Un proyecto que está prácticamente a punto de finalizarse se concreta en el Colegio Técnico Profesional Ambientalista de Pedregoso en Pérez Celedón. Se trata de una loza de cemento que se está construyendo para el ingreso de las personas y vehículos al centro educativo, ya que anteriormente era de lastre. Tiene 160 metros de longitud y es una obra muy particular. Esa entrada que estamos haciendo, que es una loza con características diferentes a las lozas de cemento que se construyen en todo lado, pues está ahí con un modelo, llamamos, amigable con la naturaleza, porque es una loza que va a permitir la filtración de la lluvia, del agua, de todo lo pluvial y pues está ofreciendo entonces un modelo diferente de cómo hacer un ingreso a una institución, cómo hacer una loza para ingresar a una institución, una loza de cemento. Como ustedes observan, pues son grandes planchas que están separadas en 10 centímetros cada una, entre esas planchas vamos a colocar piedra cuarta, piedra quinta y eso va a permitir que haya filtración de agua entre esas lozas, entonces la escorrentía va a ser mucho menor y el daño ambiental va a ser mucho menor también. Este proyecto tiene una inversión de unos 20 millones de colones, se cuenta con el apoyo del Ministerio de Horas Públicas y Transportes, que donó materiales y de los padres de familia. Con el apoyo del MOP, que nos ha donado gran cantidad de cemento para eso, varilla, se ha hecho un esfuerzo muy grande por parte de la comunidad educativa, por parte de la Junta, por parte de los padres de familia de la institución, para también aportar su granito de arena, entonces ese proyecto está costando aproximadamente unos 20 millones de colones terminados. ¿Y contar los materiales donados? Contando los materiales donados, porque es un esfuerzo que se ha hecho. El director indicó que esta loza tiene mucha resistencia para que se mantenga en el tiempo. Ha sido un trabajo muy bien preparado y realizado porque requiere de una loza muy fuerte, muy bien preparada, por ejemplo esa loza, la densidad de lo que es el cemento es muchísimo más que la densidad de una chorrea común y corriente, por ahí van a ingresar buses, van a salir buses y entonces hemos preparado un trabajo diferente, digamos, para que se pueda mantener en el tiempo esa loza y sea un buen trabajo que la gente esté orgullosa de lo que se hizo. En pocos días esperan que concluyan los trabajos.